Se fue el primer mes del 2015 y con ello llega el mencionado recambio de veraneantes. Claro, es que este se notó en el Bío Bío, aunque no se alarme, debido a que estas imágenes fueron tomadas antes del mediodía. La realidad de los balnearios de la provincia de Concepción es esta. Más de 50.000 vehículos, se estima, llegaron a la región durante enero, siendo cerca de 6.000 los que se desplazaron cada fin de semana. Un escenario normal en el Bío Bío. Normal, no hemos mantenido mayores trastornos en el tránsito vial. De hecho, Carabineros de Chile ha efectuado un excesivo control vehicular y se ha incrementado obviamente la presencia policial en sentido de este recambio, lo cual se va a ir manteniendo la tónica durante todos los fines de semana hasta terminar el periodo estival. Muchos volviendo al trabajo y otros disfrutando de sus jornadas de vacaciones. Es que llegaron temprano a la playa para aprovechar las altas temperaturas que se registran en la zona. Tranquilito, pero igual está bonito. Alto solcito. Se viene a disfrutar. A disfrutar, sí. Sí, está bien bonito, despejadito. Lo importante es que el día está bueno, porque otros años hemos venido, pero está nublado. Miles de vehículos en las carreteras y con ello las dificultades del tránsito. En lo que va del año se han registrado casi 700 accidentes, dejando 10 víctimas fatales en la región. Las recomendaciones son varias a la hora de trasladarse a los distintos destinos. Los conductores se preparen, tengan su descanso necesario para que no se fatiguen en el viaje. Ojalá eviten ocupar el teléfono celular, cosa que su concentración sea en la conducción. Respeten velocidad, mantengan las distancias. Es el verano en el Bío Bío, donde se espera que miles de personas lleguen durante febrero a los distintos balnearios turísticos de la región.